En la semana en que se cumplen 40 años de haber iniciado la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, la Máxima Casa de Estudios ha programado varias actividades para conmemorar la fecha. Estamos realizando una jornada de conferencias, tanto en el ámbito académico como profesional. Conferencias, por ejemplo, de destacados investigadores a nivel nacional e internacional. Estamos también llevando a cabo cursos y seminarios al sector productivo. Aunque unos 130 alumnos egresan cada semestre de las carreras de Química e Ingeniería de la UABC, no son suficientes para la demanda laboral en la región. En Baja California se requieren de más ingenieros, más ingenieros, más químicos también. Algunas empresas, inclusive, tienen que traerse ingenieros de otras partes porque en las universidades y en las instituciones de educación superior de Baja California no egresan ingenieros suficientes para atender esa demanda. Quizás generalizando un poco, los jóvenes les tienen miedo a las matemáticas y a las ciencias duras en lo general, a la física, a la química. Y pues optan por otras carreras del área social, del área administrativa, por ejemplo. Las seis carreras que ofrece la facultad cuentan en conjunto con 2.600 alumnos. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, UNED Radio Informa.